Hoy vamos a hacer una ruta tradicional de aquí del Grupo La La La. Vamos a ir hasta Agua de Pano, una ruta acumulada de 1000 metros. Y pasaremos por las localidades costeras de la policía y almorzaremos, si no pasa nada, en Cabo de Palo. Y ya está, esperemos que no llueva y que te haga mucho tiempo. Pues ahí lo tenéis, esa es la ruta que toca hoy. Hemos salido a 7 de la mañana, esta gente es que no duerme. Pasando un día estupendo, haces una mañana fantástica, disfrutando de la compañía, de los amigos y haciendo ruta. Acabamos de tomar un cafetico en Montesinos, porque la ruta es larga, que las piernas no vayan quejándose. Y nada, vamos, que no sé dónde están el resto, pero vamos, no vienen por ningún lado. Pero María José dice que vamos bien por la ruta. Nos falta la mitad del grupo, pero no pasará, y aparecerán. Eso yo creo que nos ha pasado algo, eh. El día es largo, el día es largo. Cuidado por si acaso me he traído la luz, eh. La luz por si acaso nos coge la noche. Bueno, llevamos casi 50 kilómetros, ya la primera, el primer cuarto, hasta, vamos a finalizarlo ya. Y aquí estamos, seguimos en el trasvase. Está empezando a soplar un poco de viento, pero bueno, aquí en esta zona ya se sabe que es raro el día que nos sopla. Esto se llama el Río Seco, seguimos por el trasvase, pero entramos en la zona del Río Seco. Parece que ha habido un pequeño paralmilla, pero llevamos el mecánico aquí, por lo tanto no hay problema, se solucionará. La válvula que no la ha puesto bien. ¿Pero qué es? ¿Que se ha pinchado? No, yo creo que es la válvula. Yo creo que tienes que tener la visibilidad. Bueno, ya debe quedarnos poquito para terminar con el trasvase. Sopla, pero aún no sopla mucho, como se supone que va a soplar. Pero si llegamos a cabo de palos, sin que sople mucho, se supone, si no cambia el viento, ya que se supone que va a soplar de poniente, nos traerá luego. A ver si tenemos suerte. Mi cámara, es que yo tengo un canal de Youtube, que ya tienes que ponerte a escribirte ya. Ciclorutones FSP, o pones Fanny se agarra pastor y te salgo. Te quiero que te... Te quiero que te reduces, listo. Entramos en Dolores de Pacheco. ¿Qué acabamos de pasar? Es la Coñete de Arroba. ¡Pues estamos en San Javier! ¡Cuidado, cuidado! Ahora estoy en la gloria. Prefiero la lluvia al viento. En San Javier. Tiene patas secosas. ¡Esas patas largas! No, en San Javier no, estamos en Alcázar. ¡Paulo, estamos en Alcázar! ¡Mira qué tiempo! Las sábanas se pegaban, ¿verdad? Es que esto de las 7 de la mañana... Ya, si es que no hay forma. Hay que decirte a las 6 y media para que llegue el tiempo. Bueno, ya tenemos ahí el Mar Menor. A la izquierda. Llevamos ya 82 kilómetros. Nos queda poco para llegar a Cabo de Palos. Estamos aquí ya en Los Nietos. Nos queda nada para llegar a Cabo de Palos. Estamos ya a punto de llegar a Cabo de Palos. Hemos pasado ya los 100. Por lo tanto, ya llevamos ya la mitad. Vamos. Bien, bien. Vamos a comer el bocata con... Chichif. Estamos aquí ya en Cabo de Palos. El tiempo se nos está poniendo de un color muy bonito. No sé si nos vamos a comer el bocata. No nos pillará lluvia, pero vamos, viento seguro que nos va a pillar. Y aquí estamos esperando los bocatas. Para reponer fuerza y hacer la otra mitad de la ruta. Que ya llevamos... 105. Nos faltan otros 100. Ya van llegando los bocatas. ¿Tienes azúcar o ya te lo vas? Yo no quiero. Parece que está hace frío. Es un anuncio. Un montón. Es un anuncio. Y ahora lo he mandado a la cocina. Ella me ha puesto los bocatas. ¿Molesto? ¿Molesto? ¿Eso que se ve ahí tan negro qué es? Pues no sé, pero... No tiene pinta de ser el culán de chocolate que me he pedido. Podemos bordearlo y librarnos de todo eso que pasa por ahí, ¿no? De la hecatombe que se avecina. Es que no me he traído el chubasquero, pero bueno. La buena noticia es que si tardamos más, se va el nubarrón más lejos. Se aleja más de nosotros. Es la buena noticia. La mala noticia es que a lo mejor rola. Y por allá está peor. Por allí tenemos que ir nosotros. Pero vamos... ¿Tú crees que nos cogerá algún chubasquillo? No, yo creo que no. El faro de Cabo de Palos. Y vamos para allí, para allí. Y allí tenemos... Bueno, vamos ya camino de regreso. Hacia el oscuro nos vamos. La verdad que pinta bastante oscuro. A veremos que nos encontramos por el camino. Pasó lo que teníamos, lo que nos teníamos. Viento y lluvia. Parece que nos ha pillado la tormenta. No solo lluvia y viento, que también ha sido granizo. Está cayendo granizo. Sí, esto ha sido por no parar los alcáceres sin mirar el tiempo. Los alcáceres. Están 5 o 5 y media, ¿no? Pues no sé. Ya no voy a querer mucho. Bueno, aquí estamos refugiados en el bar. Nos encontramos en los nietos, ¿no? Nos hemos quedado aquí atrapados con la lluvia. Estamos tomando algo caliente. Bueno, dejamos los alcáceres ahí detrás. Después de haber hecho los huevos haciendo fotos. Y por aquí se ve bastante despejado. No va a llover, pero por detrás nos sigue la nube. Espero que no nos dé alcance, porque si no nos vamos a volver a mojar. Volvemos a coger el trasvase para evitar el viento. Pero claro, eso significa que nos van a salir unos pocos kilómetros más. Con la que nos ha caído allí en Cabo Palo, saliendo de allí. Vamos, la que ha caído por la región de Murcia. Y aquí en la provincia de Alicante, ¡ni gota! Mirad, está todo más seco el único agua que hay en el trasvase. Que por cierto, tiene un color bonito. Soy turquesa. Como para habernos quedado allí. Bueno, aunque también he de decir que hemos salido la expedición con ocho. Y volvemos cuatro. Fueron cayendo por el camino. Tuvieron que recogerlos. Aquí delante tenemos Elche. Hemos llegado con el vendaval que nos ha cogido para rematar. Hemos tenido lluvia, granizo y viento. Pero bueno. Tal vez lo cruzamos el nuevo abe. Creo que nos atroquelee para rematar. flexibility. Gracias.